Música ¿Qué dices Natasha? Que cambren el 60 hijos de puta Muy buenas como estáis, para el día de hoy os traigo un nuevo tutorial Como poder o como hacer para hacer por ejemplo un video como el mio Que es grabando el escritorio por así decirlo Bueno pues el programa de hoy va a ser Filmora Screen Y es muy fácil de descargar, vamos a ver donde dice descargar libre Y se nos va a abrir una ventana, yo le voy a poner como siempre en mis documentos programas Que es ahí donde lo guardo todo Es super rápido la descarga así que vamos a darle a ejecutar Va a tardar cosa de segundos Bueno una vez que hayamos terminado de descargar e instalar el programa Nos va a salir esta pantalla en donde tenemos estas tres opciones Uno para empezar Dos para capturar la pantalla Y la última la tres para editar alguna grabación que hayamos hecho en el pasado O algún video que hayamos descargado Es super sencillo y fácil de usar Así que para los que no saben nada de nada les va a ser muy fácil de usar Y para los que si saben algo pues más fácil todavía Esto es Filmora Screen y os voy a enseñar como se usa Le damos a empezar y os aparecerá esta otra pantalla en donde podremos elegir el tamaño del área de grabación La podemos poner como pantalla completa o por una medida determinada En la parte de abajo tenemos el frame rate Que para elegir los fotogramas por segundo Que yo os aconsejo ponerlo en 60 Aunque con este programa podemos hacerlo también en 120 Que os explico para los que no sepáis más o menos Cuantos más fotogramas por segundo El video va a quedar muchísimo muchísimo más nítido Y obviamente la calidad pues va a ser increíble Y bueno como podéis ver en la parte de aquí abajo Esto sería una de las formas para poder grabar la pantalla de escritorio Por ejemplo Pero también tenemos la opción de grabar juegos Que sería esta de aquí Pero yo uso mejor la otra Pero esto es como todo para gustos los colores Ahora vamos con la opción del audio Podemos grabarlo así como me estáis escuchando O también podemos hacer un video sin música de fondo En mi caso prefiero no grabar la música de fondo O los sonidos de fondo Para que a la hora de editar Poner músicas o efectos que yo elija en el momento Pero insisto Esto es como cada uno quiera O elija depende del momento Habrá días que si queréis que se grabe la música de fondo O que no Yo ya os he dicho como trabajo Ahora vosotros veréis como lo preferís hacer Y luego está esta opción de grabar o no el micrófono Que yo esto lo veo súper esencial Y súper útil para grabar Para un grabador de pantalla Porque si no tiene grabador de micro El video quedaría un poco aburrido a mi parecer Ver un video que tiene puro texto Pues aburre En cambio si lo haces con la voz Pues la gente le va a parecer mucho más ameno Más abajo encontramos la parte En donde tenemos la opción De grabar la cámara Muy aparte del video Para ponerla en el lugar que queramos Pero siendo sinceros Hoy no me he peinado Y no quiero perder suscriptoras sexys Solo por este detalle Es broma, es broma En la parte de abajo Donde están las opciones Aquí vemos Donde va a quedarse guardado el archivo Grabado Es la que viene por defecto Pero nosotros la podemos cambiar Yo la voy a dejar así Para las opciones un poquito más avanzadas Pero yo en verdad Para mi son súper útiles Vais a la parte donde dice Hold Case Y donde dice Start y Stop Es que tenéis que poner una tecla En donde para empezar a grabar Y para terminar de grabar Utilicéis siempre como Para que os acordéis Aquí por defecto sale F10 Que normalmente en todos los grabadores Que he escuchado O que he usado Pues se usa Entonces Como digo Es la que sale por defecto La podéis dejar así O la podéis cambiar Yo la voy a dejar así En la parte de abajo Veis que pone Pausa y Resume Que sería como Pausa y Play de nuevo Esta F9 Que yo siempre la tengo en F9 Así que la dejo en F9 Y en la parte de abajo Donde pone Full Screener Es para no estarlo con medidas Directamente le damos así F para que coja toda La pantalla Es como Full Screen Algo así Bueno de hecho ahí lo dice Así que bueno Os voy a enseñar como funciona Vamos a darle a empezar Como veréis Se os abre Esta nueva ventanita Todo se va para abajo Y la ventanita esta pequeña Aparece Yo le puse F12 Para empezar a grabar Pero también lo podéis empezar Con el botoncito blanco Que veis ahí Donde dice Empezar a grabar Cogéis la medida Del escritorio Y le dais a grabar Bueno yo tengo Unos vídeos ya preparados Del juego Grand Theft Auto V Y bueno Para no hacerlo muy largo Pues ya los tengo preparados Entonces Una vez que los hemos grabado Vamos a darlo A terminar de grabar Y como podéis ver Ya está cargando El editor Bueno como veis Aquí a la izquierda Ya tengo Los tres archivos preparados Simplemente Con darles a arrastrar Podéis ver que se ponen En la línea de tiempo Y aquí en la parte de arriba Podemos verlo Más acercado O más alejado Y si pasa Más línea del tiempo Pues estamos viendo Como el vídeo Pasa O sea No tiene Pérdida En ver Si vamos a la parte Anotaciones Podéis ver Que tenemos Un montón De opciones Tenemos para texto Tenemos la flecha Tenemos un montón De cosas Que también podemos Modificarlo A nuestro gusto Y escribir Lo que queramos Claro Una vez que hayamos Terminado de editar El vídeo Vamos a exportar Como podéis ver El nombre El nombre Del vídeo Donde va a ser La ruta Para guardar El vídeo La resolución Ya sabéis Un poquito de todo Una vez que hayamos Terminado de poner Todas las opciones Como nosotros Veamos Que queda así Perfecto Vamos abajo A donde dice Exportar Y bueno Eso sería todo En verdad No es gran cosa Cualquier cosa Cualquier duda O sugerencia Que queréis dar Sobre este programa Lo dejáis en comentarios Y como siempre os digo Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en la próxima Chao